Que nos viene a acompañar como Country Manager de Airbnb. Una gran empresa. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes lo habrán... Más fácil preguntamos. ¿Quién conoce Airbnb? Bueno, perfecto. Puedo quitar la mitad de mi presentación. Sí, exacto. Puedo quitar la mitad porque todos lo conocen bien. Hay una historia muy bonita de cómo Kai llegó a trabajar con Airbnb. Resulta que como emprendedor en Alemania había ya formulado o hecho algunas empresas. Vendió la última de ellas. Se fue de vacaciones después de la venta. Y claro, puso su casa en alquilar en Airbnb. Y realmente le fue muy bien. Mucho mejor de lo que habría esperado. Casi mejor que en la venta de la empresa. Aunque eso no se lo hemos preguntado. Pero en todo caso, eso lo hizo decir y tomar la decisión de que es ser una gran empresa y asociarse con ellos. Y aquí está para que nos hable de Airbnb. Y hace seis meses se vino a vivir a Barcelona. Y nuevo Country Manager de Airbnb España. Así que bueno, bienvenido Kai. Muchas gracias. Buenas tardes Madrid. Me llamo Kai Kühne. Soy el responsable de Airbnb acá en Barcelona, en España. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa un taladro? Un taladro para hacer huecos. Veo muchas manos ahí. No sean tímidos. ¿Todos los que tienen un taladro? Sí. Bueno, casi todos tienen un taladro. En los Estados Unidos hay 80 millones de taladros en todos los hogares. Esos son, es un taladro por cada segundo hogar. Resulta que esos 80 millones de taladros, un taladro en su tiempo de vida, se usa en medio de 13 minutos. 13 minutos, un taladro que tenemos en nuestra casa durante muchos años, muchos años. Mirando eso, yo me pregunto, ¿realmente necesitamos todos tener un taladro en nuestra casa? ¿Podríamos tal vez hacer algo con este taladro mientras que no lo hacemos, no lo utilizamos? O para ponerlo en las palabras de Rachel Boltzmann, que es la autora del libro Consumo Colaborativo, lo que realmente necesitamos no es el taladro. Lo que necesitamos es el agujero en el muro. Entonces, hoy me gustaría hablar de tres cosas. Del consumo, del modelo de consumo que hemos llevado en los últimos 50 años, y a dónde nos ha llevado ese modelo de consumo, y si eso realmente es sostenible. Segundo, me gustaría hablar del consumo colaborativo como alternativa al modelo de consumo que hemos vivido en los últimos 50 años, y luego hablar un poco de cómo podría ser el futuro si realmente cambiamos la forma en que consumimos. Esa imagen se ha tomado en el medio de algo que se llama The Big Garbage Patch. Creo que es The Grand Garbage Patch. Eso es en el Pacífico, y ahí se acumulan toda la basura plástica que nosotros producimos y ponemos en el océano todos los años. Nosotros, de hecho, producimos 200 millones de toneladas de plástico todos los años, y de esos 200 millones de toneladas, 10% acaban en el océano. Mucho de eso se encuentra luego ahí. Mirando eso, yo me estoy preguntando, ¿eso es sostenible? Yo creo que no. En los últimos 50 años, hemos producido y consumido más que en los 45.000 años antes de eso. Acá estamos otra vez, tenemos otra vez el taladro. Una cifra que es interesante, en Australia, el pueblo australiano gasta todos los años más de 10.000 millones de dólares en bienes que no realmente utilizan. Vamos a hablar de algo que todos conocemos, el coche. Ese año se van a producir por primera vez en la historia más de 60 millones de coches en todo el mundo. 60 millones, es una cifra grande. 60 millones, esos son 160.000 todos los días. Si pondríamos esos coches una detrás de la otra, sería una fila que llega de aquí hasta Barcelona, y eso lo estamos produciendo todos los días. El precio promedio de un coche acá en España son 25.000 euros. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuánto tiempo se usa un coche en promedio al día? Una hora. Una hora se usa este coche al día. Eso quiere decir que este coche durante 23 horas no está utilizado. Mirando eso, yo me pregunto, ¿hay una forma más inteligente de utilizar los coches que estamos produciendo? Tal vez conocen esa imagen. Esa imagen es una ciudad acá en España, a una hora en el norte de Madrid que se llama Cesenia. En Cesenia, acá hay risa, en Cesenia se han creado 13.000 viviendas y esas viviendas eran planificadas para 30.000 personas que iban a vivir ahí. Estas 13.000 viviendas están vacías. De hecho, el último reporte de vivienda en España mostró que 20% de las viviendas en España están vacías. No se usan. Esos son 6 millones de viviendas. Eso es un ejemplo donde yo también me pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar la forma de consumir y de producir? Porque eso realmente no tiene mucho sentido. Hablando del primer punto, hablando de los problemas, de los problemas que nosotros creamos con esa forma de consumir, quiero comenzar a hablar un poco de qué tipo de soluciones puede haber para eso. Eso me lleva un poco a la historia de Airbnb. Airbnb comenzó como una muy pequeña solución a un problema. Vamos cuatro años atrás en el tiempo y cambiamos el lugar. Estamos en San Francisco. Hay una conferencia muy grande que se llama The International Design Conference y como probablemente pareció aquí, cuando hay una conferencia muy grande, todos los hoteles están llenos, es muy difícil encontrar alojamiento. Justo en ese momento había dos diseñadores en San Francisco, Brian Chesky y Joe Gabbia, que tenían un piso grande y tenían espacio, pero no tenían cómo pagarlo. Entonces, ellos decían, ¿por qué no utilizamos ese espacio que tenemos ponemos camas inflables en el espacio y lo alquilamos a la gente que necesita espacio o alojamiento para esa conferencia? Entonces, lo que hicieron, muy rápido, ejecución muy rápida, yo creo que ya todo el mundo sabe aquí que eso es muy importante, creando un startup. Entonces, crearon una página, consiguieron las camas inflables, mandaron el otro día el enlace a la página, algunos blogs de diseño. resulta que en 24 horas ellos recibieron docenas y docenas de peticiones para quedarse en su casa. Ellos al final alojaron tres personas durante el evento y con los ingresos de esas tres personas, que se quedaron cinco días o algo así, pagaron el alquiler para el mes entero. Entonces, ellos se preguntaron, ¿puede ser que hay más personas en el mundo que tienen ese problema como nosotros? ¿Puede ser que nosotros, con lo que hicimos, podemos dar una solución a ese problema a más personas en el mundo? Todo lo que vino después es una historia bastante impresionante. Airbnb, que comenzó con un espacio, con una cama inflable en el piso, creció a habitaciones que se alquilaron. Apartamentos enteros, casas enteras, islas, castillos, casas en el árbol, igloos, un montón de espacios. Airbnb, hoy en día, estamos en diez, en diez, tenemos diez oficinas alrededor del mundo y estamos creciendo bastante rápido. Tú, hoy en día, puedes encontrar alojamiento a través de Airbnb en 19 mil ciudades, en 190 países del mundo, básicamente en todos los países del mundo. Airbnb, hasta hoy en día, tiene más de cinco millones de noches reservadas, creció por 500% el año pasado y tenemos en ese momento más de 150 mil alojamientos alrededor del mundo. Quiero hablar un poco de España. España creció más rápido que la media de Airbnb con más de 700% en el año pasado y en España en ese momento tenemos más de 15 mil alojamientos en todo el país. Una cifra que tal vez es interesante es que todavía estamos pequeños acá, estamos bastante pequeños, pero en el año pasado generamos más de 4 millones de euros de ingresos para nuestros anfitriones acá en España y estamos creciendo bastante rápido, así que esa cifra va creciendo y eso es un impacto real para la economía acá. Acá, una pequeña, muy pequeña selección de algunos espacios especiales que tenemos acá en España. arriba a la izquierda ven la Casa de los Punches en Barcelona que es una de las casas más grandes modernistas en la ciudad la puedes alquilar. Abajo ven la casa de Pocholo en Ibiza entonces para la próxima fiesta piensan si pueden alquilar esa casa. Y a la derecha tenemos un pueblo que es azul. ¿Alguien conoce ese pueblo? Ese es el pueblo de Juscar que es en Andalucía y ese pueblo fue pintado en azul para la película de los pitufos. Entonces, les gustó tanto a los inhabitantes que decidieron lo vamos a dejar en azul y hoy en día está en Airbnb y lo puedes alquilar. Entonces, eso muestra, quiero mostrar con eso que se puede alquilar cualquier espacio, se puede participar con básicamente cualquier bien en el consumo colaborativo. Me gustaría hablar de esa casa en el árbol por un minuto. Esa casa en el árbol es la casa de una pareja de Burlingame que es cerca de San Francisco, se llaman Duck y Linda, uno de los primeros anfitriones en San Francisco. Una familia normal, tienen tres chicos, los chicos se fueron a estudiar, entonces, la casa, los padres tenían tres habitaciones libres, los pusieron en Airbnb, les iba muy bien porque eran uno de los primeros anfitriones en la página y un día pensaron, los chicos pensaron, tenemos esa casa en el árbol, ¿por qué no la ponemos en Airbnb? Entonces, la pusieron en Airbnb, fue la primera casa en el árbol en la página, resulta que esa casa para alquilar, esa casa en el árbol, en Airbnb, tienes que esperar seis meses porque está tan exitosa, tienes que esperar seis meses y un pequeño pero no insignificante detalle, esa casa en el árbol pagó la hipoteca para la casa real. Entonces, mirando esos ejemplos y lleno como un poco de Airbnb más al consumo colaborativo, me pregunto cómo esas historias particulares, ¿cómo impactan? ¿Qué impacto tienen ellos a un nivel más grande y qué tipo de dimensiones hay para esos impactos? Y si miramos un poco el ecosistema que estamos creando en el consumo colaborativo, tenemos básicamente cinco componentes. tenemos el consumidor o viajero, los anfitriones o el proveedor de un bien, tenemos el medio ambiente, tenemos las economías locales y tenemos el nivel global. Ahora me gustaría hablar de esos cinco puntos. Si miramos el viajero, el viajero ahora como ejemplo de un consumidor en el consumo colaborativo, esa persona beneficia de tres cosas. primero, ahorra dinero porque no compra sino alquila. Segundo, vive experiencias únicas. Me gustaría dar un ejemplo acá. Cuando yo me quedo en Madrid y me quedo en un apartamento en el último piso al lado de la Plaza Mayor que tiene una vista sobre la plaza y sobre los techos de Madrid que está decorado al interior en el estilo de los años 20 y todo eso me cuesta menos que un hotel, eso me parece una experiencia bastante única. y luego tenemos el punto de acceso. Acceso, eso se refiere obviamente a los espacios pero hay otra componente ahí. Cuando yo viajo y me quedo en Brasil con una persona que me lleva afuera en los bares, que me lleva en su moto en la noche dando vueltas en Río Llanero, eso es una experiencia y acceso a una experiencia que yo de otra manera no habría tenido. entonces es algo que es muy especial para mí siendo parte del consumo colaborativo. Luego, si miramos los proveedores, acá los anfitriones, para ellos es bastante sencillo, con lo que ya tienen, con sus bienes pueden ganar dinero y aparte de eso están conociendo gente de todo el mundo. Alguna cosa que me gustaría decir o explicar es que detrás de cada transacción que se hace en el consumo colaborativo o en Airbnb hay un encuentro con gente en la vida real. En este momento estamos conectando miles y miles de personas que se encuentran en la vida real día y día en Airbnb y a mí me gustaría pensar que eso sí tiene un impacto en cómo vivimos juntos. Luego, tenemos un impacto en el medio ambiente. Si utilizamos más lo que ya producimos y tenemos que producir menos en el futuro, estamos teniendo un efecto positivo en el medio ambiente porque estamos economizando recursos. Y, bueno, no, creo que tenía otra. Yo creo que sigo aquí. Una cosa que es muy interesante, un efecto muy interesante del consumo colaborativo es el impacto sobre las economías locales que hay. Si tú miras un mapa de Madrid y ves que es la zona turística donde se pasa la mayoría de la actividad, eso se pasa en una zona bastante limitada. Cuando tú miras al lado de eso un mapa de los anfitriones que están en Madrid o la gente que participa en el consumo colaborativo, es una zona muy amplia que se distribuye sobre todo en la ciudad. lo que pasa es que los gastos de los huéspedes también se distribuyen a toda la ciudad y los ingresos de los anfitriones también van directamente a esas partes de la ciudad y reestimulan la economía local en estas zonas. Ahí dice incentivar el emprendimiento. Tenemos algunos ejemplos de fundadores de startups que han financiado sus startups con sus ingresos de Airbnb. Si quieren conocer a alguien pregúntanme yo les hago contacto para explicar cómo va eso. Pero es bastante sencillo. Y luego si pensamos un poco más lejos al nivel global a mí me gustaría pensar que con esas conexiones que estamos creando todos los días miles y miles de encuentros de gente que antes no se conocían realmente estamos cambiando algo. Realmente yo lo veo día a día de gente que conmigo que se quedaron en mi casa que se han vuelto mis amigos y otra gente que yo conozco a través que son anfitriones en Airbnb o viajeros que me cuentan las amistades que se han creado. Y yo no tengo ningunos datos empíricos para mostrar que eso va a mejorar el mundo pero yo sí pienso que si nosotros conocemos mejor a otras culturas que eso nos ayuda. He hablado mucho ahora de Airbnb pero Airbnb es solo una parte una empresa en el ámbito de consumo colaborativo. hay ya muchas empresas acá algunos ejemplos tenemos por ejemplo Cinco Lobitos Cinco Lobitos es una página donde puedes encontrar y vender juguetes de tus niños entonces no tienes que comprar de nuevo nuevos juguetes sino puedes comprar juguetes de otras personas. Tenemos Bicin que es me imagino lo conocen que es en Barcelona para utilizar bicicletas y dar vueltas en la ciudad. Tenemos Coworking Spaces donde la gente puede trabajar juntos y utilizar el espacio para trabajar juntos. Tenemos BlaBlaK que es una página donde puedes compartir tu carro cuando vas de un lado al otro. Tenemos Super Marmite que a mí me parece bastante interesante es un concepto que te muestra qué tipo de comidas están preparando cerca de tu casa y si algo sobra puedes ir a comer con tu vecino. Y tenemos yo creo que eso se llama Huerto Abierto que es compartir huertos para plantar en las ciudades. Todo eso a mí me muestra que lo que estamos creando es realmente un movimiento. Airbnb es solo un ejemplo de consumo colaborativo. Hoy en día para dar un ejemplo no perdón por mes en toda Europa hay más de un millón de gente que viaja con coches compartidas. En este momento hay más de 600 empresas ya de consumo colaborativo en los Estados Unidos en China en Francia y Alemania entonces hay muchos y a mí me parece si nosotros todos juntos estamos compartiendo con lo que ya tenemos podemos crear un futuro que es mejor y que ese futuro será compartido. Muchas gracias. ¿Quieren hacer una preservación por acá? ¿Por acá? ¿Cómo se puede hacer llegar esta idea a gente que no está metida en internet ni que no sabe de esto y que se está perdiendo algo muy bueno? Sí, es una pregunta muy buena lo que nosotros vemos en muchas ciudades acá en España es que gente quiere ser parte de Airbnb pero hay ejemplos no sé de gente que son mayores y no manejan muy bien internet y lo que vimos ahora que otra vez es algo que surge de la comunidad es que anfitriones que conocen esas personas dicen mira yo pongo tu casa y te ayudo a manejarla dentro de Airbnb entonces gente que ya conoce Airbnb porque son anfitriones se conectan con otros que lo quieren hacer y es posible que en el futuro de aquí en adelante tenemos un producto o tenemos algo institucionalizado en la página para dar acceso a esas personas que no lo pueden manejar ellos solos Otra pregunta ¿y cómo vais a lograr que no tenga miedo la gente de meter gente en su casa? Porque la gente mayor suele tener miedo No, no entendí que en España como eso de compartir los vecinos hablarse hay muchos vecinos que no se hablan que cómo les quitaréis el miedo a compartir sus cosas sabiendo que no van a destrozar la casa o no le va a jorobar el coche cualquier cosa de esas Sí, es una pregunta muy buena y sobre todo una pregunta que es muy importante acá en España porque abrir tu casa a una persona que no conoces requiere confianza requiere alguna seguridad Nosotros lo que hemos creado son 40 medidas de seguridad en la página me gustaría mencionar tal vez los dos más importantes Primero toda la transacción pasa a través de la página entonces la persona que hace la reserva paga el dinero a Airbnb Airbnb retiene el dinero y lo paga 24 horas después que se realizó el check-in entonces como ese intercambio pasa por ahí nosotros tenemos los datos de pago del viajero y también tenemos los datos de pago y más datos del anfitrión otra cosa que también es bastante interesante es que nosotros acá tenemos una garantía de 35.000 euros por tu casa entonces si cualquier cosa pasa estás garantizado que tienes esa garantía eso sería en el caso de una casa y de un bien menos cualquier espacio muchas gracias de nada ¿alguna otra pregunta rápidamente? acá ¿qué gusto tiene? por ejemplo si le gusta la tecnología y poder conectar con gente actualmente hoy en Madrid estoy alojado por Airbnb y me parece esa feature estaría muy buena tenerla sí la pregunta era si podemos conectar gente que tiene algunos intereses en común ya hay la posibilidad en la página primero de conectarte con Facebook entonces tú puedes ver si amigos tuyos se han quedado con un anfitrión donde tú vas a viajar o si han viajado a ciertos lugares para que no sé para que te des o te des confianza y el segundo tenemos grupos de intereses entonces tú puedes si puedes mirar en qué grupo está inscrito el anfitrión que quieres contactar y ver si hay intereses en común todavía está un poco abajo y pues hay que buscarlo un poco pero lo vamos a desarrollar y estamos pensando implementar como un mecanismo social que encuentra que te sale los anfitriones que tienen intereses en común contigo gracias muy amable gracias Música 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 Gracias por ver el video.